El año está por acabarse, estamos a punto de empezar el penúltimo mes del año y claro que sí, vamos a repasar los lanzamientos de sneakers que se vienen para este mes. Así es amigos, el año está a punto de acabarse prácticamente, ya estamos en noviembre, ya estamos finalizando y por lo general en estos meses es donde las marcas empiezan a activarse un poquito más. No les voy a mentir, octubre estuvo muy apagado, pero muy apagado, a lo mejor ya se dieron cuenta de eso, pero en noviembre ya empiezan como a emocionarnos un poquito más. Inclusive creo yo, mientras vaya avanzando el mes, también para esos lanzamientos de diciembre, vamos a seguir escuchando más noticias para encaminarse a toda esta época, pues ya sabes, de festividades, de fin de año, en los que las marcas saben que pues quieren tu aguinaldo, ¿no? Eso es lo que están buscando ellos. Entonces sí, vamos a repasar los lanzamientos al menos que vienen para noviembre, vienen algunos que sé que te van a gustar y estoy seguro que mientras más vaya pasando el mes, vamos a poder identificar unos cuantos más que se van a ir agregando para este mes. Empezamos directamente con Asics, amigos. De este lado va a haber una nueva colaboración de Kiko Kostadinov en el Gel Cayano 20. Este es un sneaker que la verdad no me encanta, o sea, físicamente siento que es una colección de diferentes colores extraños, como que no los empato bien y por ende no me encanta tanto como es que se ven, pero la colaboración está chida. Kiko es alguien que ha trabajado en muchas otras marcas, en otras colaboraciones y ha tenido cosas bastante interesantes, pero esta al menos no siento que sea para mí. Igual manera, creo que Asics específicamente aquí en México no ha tenido como esa presencia en cuestión de colaboraciones. Sí tenemos prácticamente todas las siluetas y están bastante disponibles en todos lados, pero al menos en cuestión de colaboraciones no han terminado de llegar muchas aquí a nuestro país y no me sorprendería si esta colaboración no la vemos que llegue a México. Vámonos por el lado de Adidas, amigos. Vamos a tener un sneaker que está bastante atrasado y por ende siento que va a afectar en su desempeño y es la colaboración de Adidas con los Simpsons en el Rivalry Low, que es una edición de Halloween especial de Ned Flanders en el Hombre Lobo. Esta es una colección de Halloween, como ya lo hemos visto en otras instancias y en otras colaboraciones de Adidas con los Simpsons y esta hace referencia a un episodio donde Ned Flanders se vuelve pues un Hombre Lobo y es solamente en ese capítulo en específico. Siento que el sneaker está muy bien porque a pesar de que está tematizado, siento que agarran bien como las diferentes señales de lo que es ese episodio, pero es algo como muy específico, diría yo. Siento que todas las colecciones que han sacado Adidas junto con los Simpsons son como tan específicas que están targeteadas como a los fanáticos muy cañones y coleccionistas de los Simpsons que sé que hay muchísimos, pero al menos este par no es para mí. Obviamente también el hecho de que está saliendo días después de Halloween, no siento que le vaya a ayudar mucho a este par definitivamente, pero bueno, para la gente que va a ser coleccionista y que quieren tener piezas de los Simpsons con Adidas, pues este va a ser como pues algo que van a tener que tener sido así. Personalmente, nunca he sido fan. Vamos a tener una nueva colaboración de Cloth en Gazelles en dos diferentes colorways. Edison Chen, desde que empezó a trabajar con Adidas, ha estado bastante ocupado y ha estado sacando muchas, muchas cosas desde que empezaron su partnership, que fue a finales del año pasado, principios de este año. Corríganme en los comentarios si estoy mal, pero Cloth ha estado trabajando mucho con Adidas. Han sacado cosas muy interesantes y en esta ocasión vienen un par de Gazelles que a mi parecer se me hacen una colaboración pues que queda un poquito a deber. Están bien los pares, pero lo siento como muy hasta ahí. O tal vez es el hecho de que también yo ya estoy como un poquito cansado de que solamente vemos Gazelles y Zambas de parte de Adidas y como que ya estoy ansioso de ver otras cosas. Ha habido miles de colaboraciones en estas siluetas y pues esta de Cloth es una más que me parece bien, pero al menos a mí hasta ahí. Bien a secas. Hablando de colaboradores de Adidas, también Sporty Enrich, que es uno de los colaboradores, yo creo, más activos de Adidas en los últimos meses desde el tema de que empezaron a impulsar mucho los Zambas. Es Sporty Enrich y van a tener una nueva colaboración en varios pares de SL72. Esta nueva silueta de Adidas que han estado impulsando bastante y vienen ahora pues uno de sus principales colaboradores a trabajar con ellos y se me hacen unos pares, pues unas colaboraciones muy buenas, o sea muy decentes. El SL72 siento que son muy buen canvas para poder empezar a colaborar, pero siento que solamente están como muy limitadas a solamente cambiarles los colores y ya. No hay tanta variedad o tanta libertad, mejor así decirlo, de poder experimentar con materiales, con texturas. Está como muy, muy simple esta silueta y por lo mismo, pues la colaboración está bastante simple, bastante sencillita, muy a lo Sporty Enrich, muy similar a lo que hemos visto con otras colaboraciones. Y yo creo que si eres fan de Sporty Enrich, te han gustado lo que han hecho con los Zambas, esta es una buena oportunidad de probar una nueva silueta de Adidas SL72, que creo que es, pues bien, es una buena colaboración para cerrar el año y es una silueta que está bastante barata. Hablando de nuevas siluetas, sorprendentemente, Adidas va a traer una nueva silueta en una colaboración específica con 100 Tips y la silueta se llama The Palos Heels. Si es una nueva silueta, a pesar de que a lo mejor por las imágenes, como vas a decir, Mau, esto está igualito a un Zamba, esto está igualito a un Gazelle, comparte muchas similitudes, la verdad no les voy a mentir, no es como que trajeron la silueta más revolucionaria, pero le están llamando una nueva silueta desde cero con esta marca de eSports, 100 Tips, donde están prácticamente dándoles la oportunidad de tener esta nueva silueta desde cero. El mundo de los eSports, ese mercado está creciendo súper cañón en los últimos años, en los últimos meses, hay mucha gente muy fan y no me cabe duda que va a haber mucha gente que esté interesada en este par solamente por eso. Se me hace también muy interesante que a pesar de que no es una silueta tan diferente, les dieron la oportunidad de crear una silueta de cero de cierta manera, entonces eso no lo hace una marca con cualquiera, entonces definitivamente le están apostando mucho a esto y yo estoy seguro que vamos a ver muchos otros colorways de esta misma silueta. Por lo general, cuando viene una silueta desde cero, las marcas tienen que sacar muchos pares y muchos diferentes colorways para poder como justificar el haber costeado, como el sacar una nueva silueta desde cero, entonces esperen más de esto. Y la verdad, como lo es normal con Adidas, vemos prácticamente todas las colaboraciones y todas las colecciones especiales llegar a México y no creo que de ninguna de las que hablamos sea la excepción. Vámonos por el lado de Nike, amigos. De hecho, ya está cargado a través de Nike Sneakers el Air Max 95 de Amamanier de esta colección de Amamanier que hicieron en muchísimas siluetas por su décimo aniversario. Muchos Jordans, muchos Nikes y este Air Max 95 se me hace a mí de lo mejor que sacaron en esta colección de décimo aniversario. De hecho, ya tuvo su lanzamiento a través de la página de Amamanier y sorprendentemente no se agotó en todas las tallas, que eso pues me llamó la atención, pero ahora viene el lanzamiento acá a México a través de Nike Sneakers. A lo mejor también lo vemos llegar a algunas tiendas y es un par que me emociona mucho. Creo que lo que menos me gusta de todo esto es el precio de retail que está bastante alto en $4,500 pesos, pero si han puesto atención este Air Max 95, siento que es la siguiente silueta que va a estar impulsando mucho Nike para este pues siguiente año del 2025. Ya hemos visto varias colaboraciones, unas muy hypeadas como lo fue los Cortez y hemos visto más cosas salir sobre esta silueta. Esta silueta, échenle el ojo y esta colección en específica de Amamanier a mí se me hace increíble y claro que vamos a estar intentando ir por ella. Vamos a tener una nueva edición especial del Air Max 180 en el colorway Joker. Así es, el Guasón está siendo el personaje que está tomando la inspiración de este colorway de Air Max 180. Creo que no es tal cual una colaboración oficial con el personaje de Joker, tal vez por tema de licencias y todo esto, pero sí por los colores podemos asumir que están utilizando este personaje como inspiración en los colores. El Air Max 180 es una silueta de la línea de Air Max que tiene bastante historia, que tiene bastante revuelo, que hace mucho que no veíamos tampoco salir algún tipo de Air Max 180 especial y ahora lo vemos salir. Se me hace muy interesante que lo tengamos y este color se me hace también bastante bueno. Siento que puede ser también esos pequeños indicios de que esta silueta le empiecen a traer como con mucha fuerza para los siguientes meses y no me molesta. Siento que está muy padre esta silueta de Air Max 180. El regreso más esperado yo creo que por muchas personas vamos a tener el Nike Wudong High en la colaboración con Wudong Clan en su re-release desde hace muchísimo tiempo. Mucha gente estaba esperando este par. Es uno de los más legendarios haciendo homenaje al grupo también de hip-hop legendario del Wudong Clan con sus colores clásicos amarillo-negro y tú vas a decir, pues eso es cualquier dunk que hemos visto en la anterioridad. Sí, pero la diferencia es que ahora tiene el logo del Wudong Clan ahí en la esquinita. Yo pensaba que este par iba a tener un lanzamiento como súper disponible y que íbamos a ver muchísimas piezas, pero el hecho de que ya no falta tanto para que tenga su lanzamiento, el hecho de que inclusive le invirtieron también en hacer un comercial con publicidad y todo, me hace pensar que no va a ser un par que esté tan disponible, que sí va a ser limitado. Inclusive los precios de reventa de estos pares en StockX no están muy baratos, lo cual yo hubiera pensado que ya habían estado como súper bajos, dándonos ese indicio de que iba a haber muchos pares. Entonces, si tú eres fanático de este par, si tú lo estabas esperando desde hace muchísimo tiempo, atención, porque siento que sí puede que esté complicado en conseguirlo y definitivamente se va a agotar, aunque solamente sea un dunk amarillo con negro con el logo del Wudong Clan. Vamos a tener también un nuevo Clock Poseid, que es una silueta que a mí se me hace bastante innecesaria. Es el clásico Phone Poseid, pero prácticamente lo cortaron para que fuera como una chancla o un estilo de calzado Clock. No me gusta en lo absoluto, vienen muchísimos colorways desafortunadamente y aparte está muy caro el precio de retail de este par. No veo una razón para que la gente neta pues se emocione por esto. Creo que la gente que le guste el Phone Poseid es gente muy OG, que van a decir que le hiciste a mi silueta tras convirtiéndola en una chancla, zapato, no sé, raro. No me gusta en lo absoluto, siento que es un error completamente, pero va a venir y viene y si te gusta, adelante, no creo que puedas tener ningún problema en conseguirlo y seguramente lo vamos a ver llegar a Volets. Estoy casi seguro que lo vamos a ver llegar a Volets en todos sus diferentes colores. Vámonos por el lado de Jordan, amigos, pues vamos a tener un nuevo Jordan 1 Low en el colorway game Rogel. Ya hemos visto y probablemente va a seguir pasando para el siguiente año. Como Jordan Brand ha estado trayendo muchos colorways para el Jordan 1 Low OG específicamente. Al principio estaba chido, siento, porque traían como la silueta que me gusta mucho del Low OG en otro corte, mejores materiales. En varios colorways de Jordan 1 Retros OGs de los que originalmente salieron y ahora ya lo sobreexplotaron de más porque no solamente es eso, sino también otros colorways pasados que han sido populares del Jordan 1, como en este caso el Game Royale. Ha habido inclusive el Dark Mocha, como lo hemos visto. Como que ya siento que se perdió lo especial de este Jordan 1 Low. Inclusive también la gente ya no la notó tan emocionada, pero al final de cuentas siento que es un buen par para utilizar de diario. Está cómodo, está chido, tiene ese look del Jordan 1 que a lo mejor no es tan popular. Pero bueno, vamos a tener una opción más y vamos a seguir viendo muchos otros colorways de Jordan 1 Low OGs llegar también el siguiente año. Entonces, pues ya se cansaron, lo siento. El regreso también de una de las leyendas, el Jordan 3 Black Cement, va a venir para este mes de noviembre en su edición Reimagine, un lanzamiento que yo estoy esperando muy cañón. Este es sin duda alguna uno de los pares con más peso histórico, yo creo, y de los más importantes en toda la historia de los sneakers de todas las marcas que finalmente lo vemos de regreso. No fue hace mucho, en el 2018 fue donde tuvo su lanzamiento último, su último retro, y en esta ocasión en el 2024 lo vemos otra vez en esta edición Reimagine, pero que realmente no está reimaginando nada, no hay nada diferente que venga para este par, al menos pues como lo vemos en las fotos. Yo siento que va a ser de esos pares, como lo hemos visto, como las últimas ediciones Reimagine que van a venir también súper disponibles para todo mundo. Si te pones pilas lo vas a poder conseguir. E inclusive puede que pase como con algunos retros Reimagine que han pasado en la anterioridad, que terminan quedándose sentados en algunas tiendas ciertas tallas y lo puede ser que lo veamos. Y eso me gusta, porque la verdad es un par que quiero conseguir, es algo que tengo que tener antes de que se acabe el año y definitivamente lo vamos a estar consiguiendo. Eso se los prometo, porque no puedo cerrar este año sin tener el Black Cement Reimagine. Eso lo tengo que tener en mi clóset. Vamos a tener un nuevo Jordan 4. En esta eduación es el Jordan 4 Fear, que es una reedición también de este mismo par que ya había salido hace muchos años y no habíamos visto otra reedición. Está bonito, siento que está como muy genérico en el sentido que ya hemos visto muchos Jordan 4 similares salir en la actualidad, como negros, con diferentes paneles de colores. Inclusive también Jordan 5 se han salido muchos de esos estilos que le dan mucho parecido a este par. Siento que va a estar fácil de conseguir. No siento que mucha gente va a ir por ello. Siento que va a estar accesible para todo el mundo y eso si está bien, pues si te gusta, pero siento que también va a seguir la línea de estos Jordan Retros que a lo mejor hasta los consigues en lugares de reventa como StockX, más baratos antes inclusive de que salgan. Vamos a tener también un nuevo Jordan 14 en el Black Toe. De hecho, este par también ya está cargado a través de Sneakers México. Nunca he sido fan del Jordan 14. No les voy aquí a mentir a decir que quiero conseguir este par porque la verdad es que se me hace un par bastante irrelevante para mí. Sin embargo, hay mucha gente que le tiene mucho cariño al Jordan 14. Sin embargo, no creo que sea mucha o no sea suficiente la gente como para terminar agotando el par. Va a ser muy similar a lo que hemos visto en todo este año, inclusive el año pasado como con Jordan 12, Jordan 13, que salen colorways muy buenos que la gente quiere mucho, pero la producción es tanta que neta no alcanza a agotarse. Lo vemos llegando a descuentos. Se venden a precios, son de retail y ese siempre va a ser un problema con este tipo de Jordan Retros que los precios son altos y a lo mejor la demanda no está tan alta como para terminar agotando los pares al momento. Si tú quieres este par, no vas a tener ningún problema en conseguirlo el día de release o inclusive días después o inclusive semanas, meses después en Outlets. Hablando de la misma historia que te acabo de platicar, haz de cuenta, hazle copy-paste porque vamos a tener también un nuevo Jordan 9 Olive, uno de los colorways también yo creo más representativos del Jordan 9, una silueta que igual te digo no me gusta, similar a lo que es el Jordan 14, mismo caso hay mucha gente que sí le tiene mucho cariño en las Jordan 9s, no soy yo, pero si tú eres alguien que le gustan las Jordan 9s y querías el Jordan 9 Olive, no vas a tener ningún problema en conseguirlo, neta, no vas a batallar en lo absoluto. Vamos a tener una nueva colaboración de Airship con Awake en otro colorway, en esta ocasión es el Game Royale, entonces si te fijas vienen varios Jordan Royale para este mes de noviembre, ya hemos visto una colaboración de Awake en el Airship que la verdad estaba muy bonita en ese primer colorway rojo, a mí me pareció una colaboración bastante chida, el Airship de hecho se me hace una muy buena silueta que no le había dado el peso Jordan Brand y Nike que debía o que merecía y luego como que sí las trajo y trajo demasiadas pero no, como que aprovecharon la oportunidad de contar una muy buena historia con esta silueta porque esta silueta tiene una muy buena historia y estas colaboraciones con Awake se me hace una de las mejores colaboraciones que hay sobre el Airship en los últimos tiempos, entonces este par me gusta, yo creo que va a ser fácil de conseguirlo, la verdad es que ese primero tampoco fue como muy complicado, entonces si lo quieres conseguir no creo que tengas un problema pero esta colección y a lo mejor si te pediste el rojo y preferías el azul pues va a ser bueno de conseguir. Y por último para cerrar este mes de noviembre amigos vamos a tener una nueva colaboración de Jordan Brand con Travis Scott en el Jumpman Jack en el Colorway Mocha el Jumpman Jack es esta silueta de Jordan Brand junto con Travis Scott que la crearon desde cero después de tantas colaboraciones exitosas de Jordan Retros ahora le dieron su propia silueta a Travis ya hemos visto un par de Colorway salir en el Sail que era prácticamente lo mismo pero tiene otra combinación de colores también vimos el University Red salir a través de la página de Travis no llegó directamente a México pero podías participar ahí un poquito más limitado hemos visto uno que otro Colorway que vienen porque es una silueta que van a estar explotando más como te lo decía hace algunos minutos cuando las marcas crean una silueta desde cero necesitan traer muchos pares para poder costear el armar una silueta desde cero y este Colorway completamente café se me hace muy chido porque se me hace muy a lo Travis o sea es muy reconocible porque Travis siempre ha utilizado este tono de colores cafés en sus pares desde el inicio y se me hace raro que no lo hayamos visto este como el primero aún así va a salir probablemente aquí en México como lo vimos también con esa primer silueta obviamente que va a ser limitado como cualquier Travis Scott pero yo siento que similar a como ha pasado con cualquier otro Jordan Travis entre más vayan saliendo la disponibilidad de ellos pues poco a poco va aumentando obviamente no van a ser pares que se van a quedar sentados pero que sí mientras más Colorways vayan saliendo vamos cada vez a ir teniendo más chances y pues vamos a ver si se logra conseguir este par para que sea nuestro regalo adelantado de Navidad pero bueno amigos estos fueron los lanzamientos de sneakers que se vienen para este mes de noviembre quiero que me cuentes acá abajo en los comentarios por cuál de estos pares vas también acuérdate que en la cajita de descripción te voy a dejar un link de compra directa a través de StockX para que compres cualquiera de estos pares o los que sean y te lleguen directamente a tu casa es un link de afiliación entonces si lo compras por ahí apoyas al canal y antes de que te vayas te voy a dejar dos visitas de este lado para que los vayas a checar y yo por mi parte ya no voy chau Gracias.